¿Qué tal amigos de Cangunchan y Contrapunto Noticias? Estoy con Bárbara Ruiz, ella es representante estatal del partido Confiesa por Quinerarro. Acaban de dar unas cifras estratosféricas de gastos superfluos que hace el ayuntamiento. Renta de camiones, bárbaros. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, pues muchas gracias por este espacio. Sí, realmente exorbitante, sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Estamos hablando de que la economía de un polo turístico se ha habido afectada gravemente a razón de esta situación de salud, en la cual lo que deberíamos de estar buscando es cómo optimizar los recursos propios, cómo optimizar y tener lo mejor para la ciudadanía y no simplemente pensar en beneficiar a ciertos colaboradores o a ciertos amigos, tal vez. En esta situación sí es lamentable porque como administración siempre uno tiene que pensar en el bien común para los ciudadanos. Y como lo mencionaba nuestro candidato al dar las cifras, el bien común hubiera sido hacer una compra, hacer una compra paulatina, medida, para que formara parte del patrimonio municipal todo lo que se requiere precisamente para brindar los servicios públicos a la ciudadanía. No obstante, el servicio público está deficiente, además contratan vehículos de pésima calidad con los cuales los ciudadanos nos podemos dar cuenta, pasan las compactadoras y dejan el rastro ahí de suciedad, de malos olores en las calles inclusive, porque pues ya lo mencionamos, son vehículos que tienen unas antigüedades impresionantes y nos los están arrendando como si fueran vehículos nuevos, cuando con ese mismo recurso podríamos haber comprado esa misma cantidad de vehículos, inclusive ahorrar dinero. Entonces sí es lamentable, lamentable la falta de conciencia ciudadana ante esta necesidad, porque podríamos aplicarlo a programas sociales, a programas de beneficio de mujeres, a programas de beneficio de los niños, a programas que realmente ayudaran, sobre todo ante esta situación de la pandemia en los momentos que más lo necesitaban los quintanarroenses. Es una ofensa al pueblo cancunense. La verdad que sí, la verdad que sí, te repito, como administración uno busca eficientar, todos somos administradores en alguna parte de nuestra vida, siempre pensamos, ¿qué me conviene más? ¿qué me conviene? Pues siempre nos conviene el patrimonio propio, el patrimonio propio siempre va a ser algo mejor, la inversión al patrimonio propio. Entonces aquí es una falta de respeto, es una falta de, pues, a los ciudadanos, como dices. Y además de todo, el decir y manejar un lema que no va acorde con los actos que ellos están manejando. Sí, porque uno se pregunta, ¿y dónde está la austeridad republicana? Sí, lo comentamos también con la cuestión de la nómina, ¿no? Este, no, no, no tomé la nota de las cifras, pero bueno, es extraorbitante que digas, nos gastamos millones en rentas, aumentaron millones la nómina interna, y además de todo, nos quejamos de que hay una situación de pandemia y que no podemos apoyar a la ciudadanía. ¿Vas y pides un apoyo? No, ahora sí, sí hay apoyos, porque como estamos en una época en la que se deben de brindar apoyos, ahora sí le dan apoyos a todos. Cuando realmente se necesitaba, cuando debieron de aplicar la conciencia civil de revisar esos contratos y de ingresar mejor a patrimonio, poco a poco las situaciones, no lo analizaron, simplemente vieron a quién beneficiar y cómo beneficiarse. Gracias, Bárbara. No, para servirte, que estés muy bien. Bárbara Ruiz, ella es dirigente estatal del Partido Confianza por Quintana Roo. Gracias por nosotros, hasta una próxima emisión. Gracias.